Oye, mi edad tristeza me olvidó un amor, hace tiempo que ya me enamoré, yo me olvidé de la bendición, si Dios lo quise yo qué puedo hacer. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Por aquí me acabo de encontrar a Carlos Narváez. Mucho dice que está desaparecido desde la vida, otro dice que canta por ahí. Pero bueno, hablemos qué pasa con Carlos Narváez. ¿Cómo está Carlos? Hola Carlos Tinoco, mucho gusto mi hermano. No, gracias bien, gracias a Dios bien, bien. ¿Es verdad que anda desapareció en el vallenato? No, eso jamás, eso jamás. Ni el aceptato porque estoy grabando un sitio ahorita que sale en noviembre en el nombre de Dios. Bueno compadre, vamos a aclararle a muchas personas y que se escuchan muchos rumores por ahí. Es cierto que, ¿cuál fue el motivo real por qué te separaste del negrito Osorio? Que todo el mundo se hace esa pregunta. Bueno, la verdad es que hace tanto rato ya casi me acuerdo, pero fue por novatadas mías sobre todo. Inmadurez de uno cuando está empezando que no, la verdad no sabe cuál es el camino correcto ni nada. Entonces casi comete errores, pero... Y al final pues nos dejamos, él se fue porque se cansó de... Yo era muy irresponsable, Carlos. Pero eso es en el camino, uno va aprendiendo en el camino. Los tropezones te enseñan a ser mejor gente, a ser mejor persona. Ahí vamos. Bueno, eso quiere decir que sí hubo conflicto entre ustedes y de pronto... No, conflicto no hubo. Hubo como... Tú te vas como desencantando de la persona porque me queda mal esto. Entonces yo era muy irresponsable. Él es mi hermano, ¿me entiendes? Y me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Pero yo como que no me aprovechaba de ese cariño que él me tenía, sino que yo era irresponsable. Yo con él y con todo el mundo era irresponsable, Carlos. Entonces pues pasó eso y el hombre se aburrió y me dejó. Es verdad, como dicen por ahí, que tú hay que tener la picada de bollo, que no sé qué. No, eso es mentira. Es mentira, de picármelas no, porque no... Lo que sí es que lo que hacía, yo parrandeaba, mujereaba, no sé qué. Yo tenía que ver casi con el trabajo. Y era irresponsable con todo el mundo. Pero no, pero bollo no, porque yo no... Nunca me la he picado, nunca. Yo pienso que encima de Dios no vive nadie, hermano. Y a Rafa ya no es para ser bonito. Carlos, ¿y quién te descubrió a ti como cantante? Yo pienso que yo mismo, porque yo vivía en una finca por allá en Caracolincito y yo ya en pequeñito cantaba. Entonces un primo hizo un acordeón de cartón. Mi primo tocaba acordeón, Jesús. Entonces con él, él tocaba y cualquier día, entonces yo aprendí a tocar cajas y primero empecé tocando cajas. Después, cualquier día me dieron un chance para cantar un discito. Un discito de Carito Ochoa viejo. Y ahí le gustó a la gente. Decía que me regalaron una caja de plátano, fue el premio que me dieron. Oye, Carlos, ¿es cierto que tú tocabas en la playa, en la Chile, aquí en Santa Marta, cuando eso era grande y llegaba toda la gente a beber ahí en la Chile? Claro, la Chile fue como mi universidad. Yo aprendí mucho ahí, ¿me entiendes? Yo aprendí a manejar a la gente, yo aprendí a tocar sin gente. O sea, tocar sin gente es feo. Y yo aprendí porque yo había, yo cantaba, por ejemplo, el jueves, Carlos, ahí no había una persona. Oye, Carlos, yo por ahí tengo un audio donde, bajo el palo de mango, tú te encuentras con Diomedes. Y resulta que Diomedes dice que tú eres el alumno de él. Se veía, Carlos, que lo que decía al rato no es para él, ¿no? Que llegue adelante, sí, porque los artistas de ahora se las pasan en gastarse la plata en ropa fina para salir bonitos las caras, todo lo muy mello. Y lo que viene es, adentro en la carátula, no sirve un carajo. Se me antoja que Carlos va a ser de los buenos, ¿no? Porque es alumno mío. Para mí uno de los mejores. Te aconsejo eso, ¿me? Ya comenzó a comprar cadenas. ¡Ay, carajo! Los felicito, maestro. Muchas gracias. Un día de esto vengo aquí y lo graduo. Ah, sí, sí, no, él me quería mucho. Yo me dejé, pues, bueno, aparte de mi profesor, mi amigo, mi amigo, y él me quería mucho y me tenía mucha fe también en el canto. En ese audio, Diomedes dice que estás haciendo plata. Sí, sí, me regañaba. Bueno, Carlos, ¿y qué proyecto tiene ahora mismo, ahora mismo? ¿Qué está fresco? Bueno, ahorita es... Estoy lanzando una canción que la hacen tres días, la lanzé al mercado, cinco días, perdón. Se llama Dímelo Dios. Una canción muy bonita de mi compadre Ramiro y Giri Urbina. La toca Goyo Viego. Invitado especial, mi compadre Goyo. Y entonces ya pueden buscarla ya en las redes, que ya está en la red, ya está sanado. Ya está en la plataforma de Carlos Narváez en YouTube. Ya lo pueden buscar ahí y pueden parrandear bastante. Porque el destino me vuelve a negar La felicidad que tanto he querido Oye, Carlos, otra cosita. ¿Cuántos acordeoneros has tenido tú? De planta tuve a El Negrito, Goyo, el compadre Emilio, Hans el Quesada y Ender de Dino 5. ¿Y con quién estás grabando ahora mismo? Ahorita estoy grabando con varios. Como te digo, Goyo me está haciendo un par de canciones. Esta que está sonando ahorita la hizo Goyo. Viene Ramiro Peña. Hecho de Pibiajico, está muy bien. José Sánchez. Julián Rojas viene también. Bueno, apenas va a hacer un par de canciones, Julián. Wilber Mendoza, El Hijo de Colacho. ¿Quién más? Son como 6 días, coordenadores. Me estoy olvidando ahorita. Bueno, Carlos, y... Tú sabes que hubo un muchachito... Vamos a decir, nuevo. Pero que el papá fue cantante. Jorge Derez. Cuando sacó esa canción, Ahí ve la ve, que fue éxito tuyo. ¿Qué sentiste tú que una juventud nueva quiso hacer una nueva versión con la canción tuya, que es un clásico? Claro. Bueno, es bueno. Es bueno que lo haga porque... Bueno, se atrevió a hacerlo. Lo que pasa es que hacer una canción... Es como yo ponerme, por ejemplo, a hacer... Hacer... Hacer, ¿qué te digo? Se acabaron. Se acabaron. No hay nada que hacerle porque Farid le sacó todo el jugo a esa canción. Hoy, mi edad tristeza me olvidó un amor. Hace tiempo que ya me enamoré. Yo me olvidé de la bendición. Si Dios lo quise, yo qué puedo hacer. Porque yo le entregué mi vida y alegría en todos mis amores. Y ella solo me causa herida y es que así no se cae un hombre. Yo, yo, yo.